No, ese no. Ah bueno, la chiquitilla sí. Venga, 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 venga. ¡Mira, eh! ¡Avanza, tío! Ya desde el camino nos repartimos. El Jaruz. Al tiempo de la línea de tiro. El Jaruz. ¡Ven a la chiquitilla! ¡Ven a la chiquitilla! ¡Ahí viene otro! ¡Ahí viene otro, apa! ¿Quién es ese? ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Es el cachorro! ¡Toma, loco! ¡Toma, loco! ¡Mira! ¡Mira, loco! ¡Mira! ¡Vamos, ya, coño! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, loco! ¡No es tonto! ¡Es loco, pero no es tonto, cabrón! ¡Oye! ¡Cabrón! ¡Mira! ¡Anímala! ¡Venga, tira de ella! ¡Tira de la perra! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Fuera! ¡Venga! ¡Venga, coño! ¡Venga, venga! Tira de la perra, tira de la perra, tira de la perra. 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 Tira de la perra.